Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario, en este caso de día jueves, jueves 10 de febrero del año 2022. Esta noche vamos a estar hablando específicamente de Wall Street. Vamos a estar haciendo un análisis en profundidad para ver si realmente estamos o estaremos cerca de una oportunidad de compra o no. Bien. A ver, acá me piden más volumen. Bárbaro, ahí lo subo. Igual ustedes también suban un poquito. Porque acá me parece que está al máximo. Ahí está. Bien. Entonces les decía que vamos a estar haciendo un análisis con respecto a Wall Street, a lo que ocurre, a lo que está ocurriendo ahora. Bien. A entender el porqué de estos movimientos. Y también ver si realmente tenemos alguna oportunidad de compra para aprovechar desde lo técnico o desde lo fundamental. Bien. Vamos a estar analizando entonces todo eso. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Es un seminario totalmente gratuito y están siempre todos invitados a poder participar. Este es el email del área de soporte, support.newcapital-sec.com. Bien. Ante cualquier consulta que ustedes tengan, por supuesto, también se pueden comunicar por aquí. ¿Bien? Bueno. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera. Swing trader. Trader especialista en lectura de mercados. Y coach de trading. Y voy a estar acompañándolos a todos ustedes en esta sesión para que, obviamente, explicándoles. Y obviamente también la idea es que ustedes también participen y, obviamente, si tienen alguna duda o alguna consulta, bien, la escriben a través del chat que ya está disponible para que ustedes escriban. Y también, en el caso de que tengan alguna duda que surja a futuro, tienen aquí también mis redes. Este es el canal de Instagram, Emilia y un bajo trader. Este es el canal de Facebook, o es una fanpage. Emilia Jiménez Trading, con el mismo nombre en la página de YouTube, donde se suben los seminarios. Y este es mi email personal. Ante cualquier duda, también se pueden comunicar a través de estos medios. Vamos a comenzar, entonces, analizando Wall Street. Vamos a ver los gráficos, qué ha pasado. Y también a ver cuáles son las últimas noticias que se han ido dando en estos días. Para hoy, esperábamos grandes noticias con respecto al tema de la inflación. Lo habíamos comentado ayer, en el seminario que tuvimos a la mañana. Vamos a ver, entonces, esos datos. Aquí voy a ingresar, entonces, al calendario fundamental, o calendario económico, como le quieran decir, del día de jueves, jueves 10 de febrero, el día de hoy. Y como les había dicho, lo más importante del día eran todos estos eventos. Este también, pero no lo es tanto como estos de arriba. Eso que dice ahí IPC, IPC es el índice del precio al consumidor, es decir, la inflación. ¿En cuánto está la inflación? Tanto de forma anual como de forma mensual, o de forma completa como de forma subyacente. Vamos a leer primero las inflaciones completas, que serían estas dos de acá. Tanto la anual como la mensual. En este caso, por supuesto, ambas están a enero. Bien, porque febrero recién está empezando, así que se mide a mes vencido, entonces se mide tanto anual, de enero a enero, o mensual, el mes de enero completo. En el mes de enero hubo una inflación del 0.6%, cuando el anterior también era del 0.6. O sea que se mantuvo, dentro de todo, creciendo al mismo ritmo. Pero si medimos, obviamente igual hay un aumento, ¿bien? Si medimos entonces la inflación anual, el punto o el resultado anterior que teníamos era una inflación del 7%, y ahora pasó a ser del 7.5. Es superior al 7.3 que se esperaba, y esta también es superior al 0.5. Por eso es que el número sale en verde. Porque es superior a la previsión. Esta columna es la previsión. Esta columna es la anterior, y esta columna es el resultado. Si yo les muestro nuevamente la página, lo pueden ver acá arriba. Actual, previsión y anterior. Entonces, tenemos un aumento de la inflación anual, lo cual era ya algo que sabíamos que iba a ser así, que era muy probable que la inflación suba, e incluso va a seguir subiendo, porque hay muchos factores que la generan. No es solamente la emisión monetaria que han estado haciendo la mayoría de los bancos centrales. El problema de las cadenas de suministro generan un problema muy serio. Y también se genera un aumento en los costos de las materias primas, que también generan más inflación. Bien. Si nos vamos a la parte subyacente, esta siempre va a dar un poco más baja. Porque recordemos que la inflación subyacente excluye los precios de los alimentos y los precios de los combustibles o energía. Y casualmente, esos dos tipos de artículos, digamos, o de productos o servicios, son los más consumidos. Porque lo que más se consume son los alimentos y las fuentes de energía que se utilizan para gran cantidad de cosas. Entonces, es por eso que se mide la inflación excluyendo estos dos tipos de bienes o servicios, porque además son los más volátiles. Entonces, en este caso, la inflación anual subyacente es de un 6% cuando el anterior era de un 5.5 y la previsión era de un 5.9. Y el IPC mensual subyacente era exactamente igual que el completo. Pero, básicamente, subyacente o no, la inflación ha aumentado y ha aumentado más de lo esperado. ¿Sí? Con respecto al otro dato importante que teníamos de Estados Unidos, no tan importante como los que acabo de mencionar, son las nuevas peticiones por subsidios de desempleo. Es decir, la cantidad de personas que se acercan a pedir un subsidio porque acaban de quedar desempleadas. Esto ha disminuido con respecto al anterior, pero como les dije ayer, el desempleo hoy en día no es un problema para Estados Unidos. Para nada. El problema específico está en la inflación. Bien. Por ejemplo, si vemos Turquía, tenemos un desempleo del 11%, que es bastante grande. Si vemos la decisión de tipos de interés de México, están en un 6%, cuando anteriormente era un 5.5%, o sea que las tasas, en este caso de interés, están aumentando. No solamente lo van a hacer en Estados Unidos, sino que en la mayoría de los países lo va a ocurrir. Si bajamos por acá a ver cuándo va a ser la próxima reunión de la Reserva Federal, va a ser el día 16 de marzo, donde ya se espera que haya un aumento de tasas. Acá ya la esperamos. El día 10 de marzo estará la del Banco Central de la zona euro. El 17 del 3, el de Reino Unido, donde ya hubo una subida previa de tasa de interés. Estas son las noticias que hemos tenido el día de hoy y que por supuesto han afectado muchísimo a Wall Street. Aquí yo seleccioné una noticia que quiero compartirla con ustedes ahora. La vamos a leer, la vamos a explicar y vamos a ver los gráficos. Y en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna consulta, por supuesto me la hace saber a través del chat que está disponible para todos ustedes. ¿Qué dice la noticia? Dice que Wall Street cae con fuerza por el temor a una agresiva subida de tasas de la Reserva Federal. Esto que les acabo de mostrar que ya que hay un aumento sostenido de la inflación y que de momento tiene toda la fuerza para continuar subiendo. Entonces esto hace que se genere más temor porque facilita que la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal sea más agresiva. Vamos a leer entonces. Como ya les había mencionado muchas veces, Wall Street se ve muy afectado con respecto a esto. Por eso es que dice la noticia. Wall Street cerró el día jueves, el día de hoy, con caídas por el alza de los precios de consumo de Estados Unidos que fue mayor de la esperada. ¿Bien? Entonces esto hace temer un alza de tasas agresiva para poder luchar contra la inflación. A la inflación hay que frenarla. De alguna forma sí o sí hay que frenarla porque si no se torna poco saludable y si vamos a una hiperinflación es decir, a una inflación ya que se va totalmente de los límites directamente en ese caso se empieza a perder el poder adquisitivo. Ustedes recuerden que cuando hay más inflación los artículos se vuelven más caros para el ciudadano promedio. Para todos en realidad. Pero hay personas que quedan totalmente desamparados en el sentido de que es tanto lo que aumentan los precios que ya hasta les cuesta comprar alimentos o los gastos básicos para vivir bien. Se entra directamente en una crisis generada por un aumento de precios que es totalmente fuera de los límites saludables. Bien. Y en este caso esta esta inflación está superando los límites y las estimaciones de los economistas como les mencionaba recién de un 7.3 y es la mayor inflación anual de los últimos 40 años. O sea, no es algo menor es un número muy grande. Bien. Y además las acciones cayeron aún más después de que el presidente de la Reserva Federal de San Luis que se llama James Bullard dijo que los datos habían puesto lo habían puesto a él dramáticamente más agresivo. Y acá tenemos la otra noticia donde es digamos resume un poco lo que él dijo. Bien. Y acá tenemos en estos primeros párrafos qué fue lo que él mencionó. ¿Sí? Dijo repetimos lo que dijimos recién. Se ha vuelto dramáticamente más duro a la luz la lectura de una inflación más alta de casi 40 años. ¿Sí? Estamos entonces según lo que él dice que quiere un punto porcentual completo de alzas. Es decir, no llevar las tasas al 0.25 entre 0.25 y 0.50 sino llevarla directamente al 1%. Y esto lo quiere hacer en las próximas tres reuniones que se celebren. La primera sabemos que es el 16 de marzo. Luego de que pase la del 16 de marzo venimos a esta misma página vamos hasta abajo en la página anterior perdón y ahí nos va a aparecer la próxima fecha. Si yo vuelvo a abrir aquí la página venimos siempre está de acá de este sector derecho más abajo siempre nos dice la próxima fecha. ¿Sí? Después de que pase la del 16 de marzo volvemos a ver aquí y nos enteraremos entonces cuál será la próxima fecha porque según él quiere que en las próximas tres reuniones se hagan tantas alzas para llegar al 1%. ¿Sí? Después les voy a mostrar en un momento el barómetro de tipos de la FED. Lo vamos buscando ahora. Mientras se carga vamos a seguir entonces con esto. Bien. Entonces según él el objetivo lo puede llegar a ver entre el 1 y el 1.25 a finales de la reunión de junio y acá insiste me gustaría ver 100 puntos básicos al alza para el 1 de julio o sea que él se podría decir que tiene una postura totalmente rotunda con lo que significa hacerse cargo de la inflación ¿Sí? Una postura bastante fuerte y agresiva en relación a otros miembros que quizás se mantienen un poco más al margen. Vamos a ver los barómetros del tipo de la FED dice que falta 4 semanas 5 días bueno 15 horas porque obviamente es el día 16 de marzo a las 13 horas ¿Sí? Y en este caso vean el 86% de los consultados creen que la tasa va a estar entre el 0.50 y el 0.75 y el 14% cree que va a estar entre el 0.25 y el 0.50 cuando actualmente la tasa está entre el 0 y el 0.25 O sea que vean que ya para marzo cómo se han dado de interesantes estos aumentos Estas son las previsiones es decir que cuando ustedes vean el calendario cerca del día 16 del 3 en la parte de previsiones les va a aparecer este número porque es el más alto el que tiene más porcentaje digamos de adeptos que han hecho la votación se consulta a varios expertos a economistas analistas se hace una encuesta y ellos determinan eligen según lo que ellos creen a dónde va a ir la tasa a veces de acuerdo a la situación algunos votan por subirla otros votan por mantenerla otros votan por bajarla siempre obviamente de acuerdo a la situación que se esté en este caso como estamos en una inflación que va aumentando fuertemente entonces sería muy difícil ver a alguien que la quiera bajar en este caso todos la quieren subir algunos quizá menos y otros quizá más pero no veo ninguno de estos que esté votando para mantenerla y mucho menos para bajarla ¿sí? o sea que se había dicho antes que el aumento era de 0.25 pero por lo que se ve la mayoría quiere del 0.50 para arriba o sea que la primera subida sería mínimo 0.50 según estos analistas sí según los analistas consultados sí puede ser que no suceda recuerden que siempre el calendario fundamental está el número anterior la previsión y el resultado y el resultado no siempre corresponde a la previsión ¿bien? eso también tienen que tenerlo tenerlo en cuenta no quiere decir que porque acá diga que las expectativas son estas se vayan a cumplir ¿bien? perfecto perfecto a ver acá tengo unas preguntas más ¿eso quiere decir que el dólar estará fuerte? pero ¿por qué está cayendo? excelente excelente pregunta el dólar a medida de que la tasa comienza a aumentar el dólar empieza a subir y tendrá seguramente una tendencia en el largo plazo hacia el alza el tema es que ahora está cayendo porque los inversores ya tienen descontada la noticia y lo están tirando porque lo quieren comprar más abajo si yo sé que algo en el largo plazo va a subir y tengo tanto capital que lo puedo inyectar y hacer caer o subir el precio porque soy multimillonaria supongamos o soy dueña de un fondo de administración de capital multimillonario si yo sé que el dólar va a subir a largo plazo entonces utilizo mi dinero hago caer el precio y lo recompro más abajo son simplemente estrategias de especulación que utilizan los grandes fondos de inversión porque ellos mueven el precio porque tienen el poder para hacerlo tienen un capital enorme que nosotros no lo tenemos ni siquiera nos podemos imaginar esos importes vean ahora vamos a ver para la próxima reunión que va a ser el 4 de mayo en este caso ya el 86% se va entre el 0.75 y el 1% obviamente estas encuestas van cambiando porque ahora ya sabemos que para el día 16 tenemos esta perspectiva antes la mayoría estaba acá en el 0.50 pero como los últimos datos de inflación han sido cada vez más altos esto va cambiando no quiere decir que esto se va a mantener por ejemplo para el 15 de junio se espera que directamente esté entre el 1 y el 1.25 y coincide específicamente con esa noticia que les mostré recién de de este miembro de la Reserva Federal que se llama James Bullard coincide en este caso él con el barómetro de tipos de interés pero si ya llegamos a junio los primeros días por ejemplo no sé el día 10 de junio o el día 5 de junio y la inflación ya está no en el 7 está en el 10 obviamente que quizá esto cambie o si por ejemplo la inflación logró ceder y está en el 4% esto no va a estar igual o sea que a esto lo tienen que ir a ustedes consultando de acuerdo a cómo evolucione la tasa de inflación y esto va a ir modificándose ya tenemos hasta perspectivas de cómo van a estar en el 14 de diciembre de este año y desde hoy principios de febrero hasta diciembre las cosas pueden cambiar radicalmente vean acá el 35% cree que la tasa va a estar en el 2% directamente así que como les digo esto es muy dinámico vayan entrando cada tanto acá les copio y les pego la dirección de la página es .investing.com barra central guión medio banks barra fed guión red guión monitor guarden esa dirección porque seguro les va a servir a ustedes para ir monitoreando los movimientos todo varía de acuerdo a la tasa de inflación que de momento va subiendo ¿sí? así que acá repetimos Bullard ve las tasas altas incluso con una subida de un punto porcentual completo para julio coincidiendo con la visión que tienen las personas consultadas para armar el barómetro de tipo de la fed ¿y por qué es el tema de Wall Street? ¿por qué cae? porque la inflación tiende a ser criptonita para las valoraciones es decir para todos los activos los valores de activos de riesgo como las acciones las bolsas y demás las criptomonedas también la inflación es una criptonita porque mina el valor ¿sí? una mayor inflación hace que los múltiplos se compriman y eso es lo que estamos experimentando ahora es probable que la volatilidad se mantenga hasta que se conozca mejor el número y la magnitud de las subidas de las tasas y bueno y acá más o menos se explica el tema de los índices bursátiles pero para que les quede esto bien sencillo a medida de que aumenta la tasa de inflación disminuye el poder adquisitivo de la moneda entonces todo lo que yo quiero comprar se vuelve más caro ¿bien? no sé si alguno de ustedes vive en algún país donde la inflación sea algo más común acá en Estados Unidos no es normal esto pero hay países donde sí lo es y estamos acostumbrados a tener esa inflación ¿sí? entonces a medida de que va aumentando las cosas por ejemplo la comida el pan el agua o cualquier cosa que nosotros paguemos es cada vez más cara más cara más cara porque en la moneda de nuestro país vale cada vez menos menos y menos y eso deteriora toda la economía la distorsiona por eso las bolsas sufren acá tengo una consulta dice pues claro que está alta pero comparado al mes anterior está igual o sea no ha crecido mucho sí, sí ha crecido de un 7 a un 7.5 cuando la inflación normal esperada es de un 3% al año un 2 o un 3 y acá se está creciendo un medio punto en un de un momento para el otro de un mes al otro ¿sí? entonces sí sí es es mucho y además es mucho es más de lo que se esperaba se esperaba un 7.3 y tenemos un 7.5 que es bastante más alto bueno cierro aquí el tema de los barómetros quiero mostrarle los gráficos de los índices bursátiles y las noticias estas que hemos leído tanto la de Bular como esta las tienen a las dos aquí en mi cuenta o mi fanpage de Facebook que se llama Emilia Jiménez Trading están aquí las dos publicadas por si las por si las quieren leer a detalle después lo hacen tranquilamente ¿sí? esas noticias son ambas después del cierre de los mercados vamos a ver ahora los gráficos de las bolsas para ver entonces el impacto de esto que ha ocurrido el día de hoy a ver un segundo bien acá tenemos el Standard & Poor's 500 y lo que venimos trabajando eran estas líneas azules que por supuesto habíamos mencionado que acá ya habían se habían puesto un poco más desprolijas lo mismo ocurría con las del Dow Jones se había marcado toda esta desprolijidad en esta zona y la única que dentro de todo se respetó fue esta que hizo el rebote en la línea es decir que fue la única que nos dio una posibilidad de operación ahora ¿sí? pero sea lo que sea en todos los casos estamos viendo caídas estas fueron las caídas de Wall Street estas fueron las caídas del Standard & Poor's 500 estas las del Dow Jones y estas las del Nasdaq que los tres índices conforman lo que son las bolsas de Wall Street les decía que la única que generó una posibilidad de venta o de un entrada en corto fue esta porque hizo un rebote y lateralizó sobre una resistencia el precio debe sí o sí lateralizar sobre una resistencia para vender o sobre un soporte para comprar eso lo vengo diciendo y lo digo todas las clases y lo repito para que se fije ese ese concepto acá no hay ninguna resistencia en este punto entonces no puedo vender salvo que previamente haya detectado que había una resistencia acá si lo hubiese detectado bueno la vendo a la resistencia pero no en este caso no fue ese ese caso acá también acá hay en realidad una resistencia porque está este soporte acá esta resistencia acá y está acá que hace doble techo bien no la dibujamos por eso no la voy a tener en cuenta pero si lo hubiésemos dibujado al ver que el precio frena acá entonces sí es una oportunidad de venta bien pero como no la dibujamos no la vamos a tener en consideración nosotros la línea que estábamos esperando para rebote era esta que era un pullback a la línea verde pero no fue así vamos entonces acá donde vamos a ampliar la imagen para ver si tenemos algún rebote interesante o un patrón digamos acá en cuatro horas no tenemos ningún patrón lindo las velas son todas muy pequeñitas y no forman ningún patrón de velas interesante podemos bajar a una hora y acá ya sí empezamos a ver patrones interesantes para la venta los voy a remarcar a ver que cambio el color de la pluma bien entonces el que tenemos que es el más interesante es este estas dos velitas la verde con la roja al lado que esta es una vela envolvente ¿sí? envolvente entonces ahí ya tenemos el patrón acá también hay otro envolvente pero esta es enorme ya me quedo con la primera ¿para qué voy a ir a la segunda que es más fea? ¿sí? entonces ahí sí tenemos un patrón vendedor un patrón para una entrada en corto en una hora porque el precio fue a rebotar específicamente sobre una resistencia que estaba previamente marcada que ya la teníamos identificada ¿sí? acá Alexandra me dice estrella de la noche hay acá como una especie de estrella de la noche esta también puede ser tomada como una estrella de la noche por las tres o si no esta de acá que no es tan linda esta sí es más linda si tomamos las tres velas es una estrella de la noche y si tomamos solamente las dos es un envolvente podemos decir que son las dos cosas la estrella más la envolvente entonces tenemos dos patrones juntos que nos dan una buena venta ¿sí? sobre la resistencia de una forma muy limpia así que sí sirve muy bien entonces ese patrón ahí excelente bien entonces eso fue lo que ocurrió el día de hoy por supuesto que ya estamos viendo que todas las líneas que hemos estado dibujando ya no están sirviendo de momento estas líneas verdes venían trabajando muy bien después las líneas azules empezaron a trabajar muy bien pero ya después el uso se fue distorsionando podemos ver si podemos acomodar alguna de estas o si quizás siguen funcionando podemos hacer el intento a ver con este algoritmo de color verde ¿sí? y acá vemos que hay una leve coincidencia con un doble suelo ahí pero acá ya no ven la resistencia ya no lo es el soporte sí ven acá resistencia 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 soporte 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 dentro de todo ha funcionado bastante bien estas líneas las que tenemos que ya sacar son las azules o ver de correrlas a otro lugar de acomodarlas quizás ahí si tenemos la coincidencia de soporte y soporte y aquí como tenemos esta nueva resistencia podemos acomodarlo por acá de momento es lo único que podemos hacer no hay mucho más y está ahí vamos a seguir de momento trabajando con estas líneas pero dentro de lo que parece es pareciera que la que persiste es la verde a ver un momento que quiero ver los ángulos que no se han movido ah no están bien apenita se ha movido este a ver ahí este está bien está bien bueno hacemos esta actualización lamentablemente el precio se ha mantenido muy errático y no nos ha respetado muy bien las líneas previamente marcadas la única que nos dio oportunidad insisto es esta venta en el en el Nasdaq las demás no y eso a veces sucede ustedes sí o sí recuerden ni por eso por eso tengo este posteo acá en mi instagram los patrones de rebote se dan sobre resistencias para venta y los de compras se dan sobre soporte y tienen que ser bien prolijos bien bien prolijitos si no no sirve a qué me refiero con eso se los dibujo se los marco para que lo tengan en cuenta si ustedes tienen aquí una resistencia y voy a marcar con azul o con celeste el precio y quieren vender porque el precio va subiendo quieren vender entonces para hacer la venta el precio tiene que empezar a rebotar lateralizar para que nos dé dentro de esta lateralización nosotros busquemos el rebote pero si el precio empieza a hacer esto no me sirve de nada buscar ningún patrón acá porque el precio en ningún momento respeto esa resistencia si no la respeta no la puedo operar y cómo me doy cuenta si la respeto o no básicamente que las velas no rompan la línea que la respeten que no empiecen a cerrarse velas por encima de la línea ni que empiecen a zigzaguear cuando hay zigzagueo a esa línea me la olvido recuerden esto que les estoy mencionando que se los mencioné hasta también y que se los he dicho varias veces recuerden eso acá es un claro ejemplo tenemos una dos tres cuatro velitas de cuatro horas es decir 16 horas donde el precio no rompe no lo traspasa entonces ahí me sirve si ya actualizamos entonces las líneas del Standard & Poor's 500 vamos a actualizar las líneas del Dow Jones vamos a ver si hay coincidencia de esta línea verde primero quiero verificar que esté que sea bien paralela a todas las que tenemos tiene que ser paralela si no nos sirve acá tenemos una resistencia donde por poquitito no la toca es apenitas un pelo digamos un pelito acá coincide este soporte acá y acá y acá coincide este soporte por ahí entonces como vemos estas líneas verdes siguen trabajando por más que el precio haya sido bajista continúan trabajando esos ángulos a ver acá dice esas son las bestialidades dice Alexandra que yo cometo pero ya entendí yo pensaba que con tal de que medio tocara la línea o si se acercaba ya se podía y listo ahí tanto error ah perfecto que lo vas viendo ¿sí? porque si no ¿qué haríamos nosotros? compraríamos y venderíamos en todas las líneas estas que tenemos dibujadas y nosotros dibujamos muchas porque el precio no rebota en todas una vez que nosotros verificamos que rebotó en alguna de las que nosotros teníamos pensado es ahí cuando operamos pero si empezamos a ver que empieza a romper 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 directamente no hay mucho para hacer simplemente esperar entonces aquí vemos que estas líneas verdes continúan trabajando porque el precio continúa rebotando sobre ellas y las respeta entonces aquí no es casualidad que estas cuatro veces el precio toque de forma prolija o algunas sombras toque bien marcado este soporte aquí tenemos otro soporte y lo toca por segunda vez y aquí se está acercando a ese mismo soporte por tercera vez y con respecto a la resistencia aquí toca bien prolígito y aquí por un pelito chiquitito que no lo toca pero el precio frenó sobre esa esa línea de resistencia ¿sí? y aquí quizá también por más de que esté tan 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 cerquita podemos tomarlo eso ya depende de ustedes se puede o no se puede tomar porque es muy muy poquita la diferencia de puntos que hay y acá tenemos una estrella de la noche tranquilamente acá tenemos un envolvente también envolvente más estrella de la noche también eso ya queda criterio de cada uno el tema es que no rompa pero si está tan 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 cerquita porque vean ahí la sombra también vale es apenitas es una una línea chiquitita lo que no lo toca ¿sí? y ahora el precio donde ha llegado actualmente es muy cerquita también de la línea que está abajo que hace de soporte el tema es que para que frenen no tiene que ser solamente una vela tienen que ser mínimo dos tres ¿qué quiere decir? ¿por qué tantas velas? porque cada una de estas velas es de cuatro horas dos velas que el precio se mantenga frenado aquí significa que son ocho horas completas de un precio frenado tres velas son más horas y así ¿muy bien? pueden ser cuatro pueden ser ocho pueden ser doce pueden ser dieciséis obviamente acá tenemos una dos tres cuatro cinco seis quiero ver si las conté bien la verde una dos tres cuatro cinco seis bueno esta ya empieza a caer pero son 24 horas un día completo el precio que no rompe esa resistencia si durante 24 horas el precio no puede romper una línea significa que esa línea es muy fuerte no la puede romper entonces evidentemente si no puede romper es porque se mantiene frenado por alguna fuerza en ese punto no me sirve de nada a mí que el precio haga esto y que esté un ratito ahí nomás porque está bien sigue siendo una resistencia sigue siendo un rebote se puede vender y se puede ganar igual pero necesito ver para tener más certeza o más confianza de que esa línea realmente es fuerte bien entonces son varios consejos que les voy dando para que ustedes vayan entendiendo y afianzando la forma más digamos más confiable de entrar entonces ya actualizamos Standard & Poor's 500 ya actualizamos Dow Jones o el Dow 30 y vamos a actualizar la última bolsa de Wall Street que es el Nasdaq 100 y obviamente las líneas estas vamos a chequear si siguen funcionando sabemos que sí porque aquí funcionó muy bien simplemente seguirlas probando acá vemos que coincide soporte con soporte acá vemos que coincidió aquí resistencia resistencia soporte una vez soporte dos veces es decir que esta caída hasta acá la podríamos haber comprado ¿por qué? porque es el mismo soporte ¿por qué? porque es la misma línea que venimos trabajando desde acá que la encontramos por acá arriba más o menos a finales del año pasado cerca de fin de año entonces si ustedes ya tienen descubierta esta inclinación que es casi casi una línea horizontal pero no vean acá ahí está la elevación es un ángulo bastante grande bastante amplio ¿sí? no es horizontal es una inclinación leve si la comparamos con esta o con esta es muy leve pero es una inclinación y si ustedes la tienen ya descubierta lo que tienen que hacer es que cada vez que se forme una resistencia o un soporte agregarla acá hay soporte agrego la línea acá hay soporte agrego la línea ¿sí? donde hay resistencia agrego la línea y así vamos a ir a una hora para ver si hubiésemos puesto esa línea seguramente la podríamos haber operado más allá que no lo hicimos ¿sí? no estoy diciendo eso a lo que me refiero es que si ustedes se mantienen alertas a las líneas que trazan y las van actualizando que por eso siempre les digo que tengan descargada esta plataforma en su computadora en donde sí lo pueden hacer tranquilamente acá tenemos un envolvente que es muy grande y aquí tenemos clímax esta roja y acá tenemos envolvente que sería la roja y la verde esta de acá ¿sí? necesito que ustedes lo hagan en su casa porque aquí yo grafico estas líneas solamente cuando estoy con ustedes yo a esto cuando estoy sola no lo modifico porque si yo llego a modificar cosas ahora o por ejemplo terminamos este seminario en 15 minutos y a las 2 horas yo vengo y cambio las líneas entonces cuando me vuelvo a juntar con ustedes en un seminario ustedes no van a entender de dónde aparecieron esas líneas si ustedes no las vieron entonces esta plataforma que yo uso ahora es una plataforma demo porque la finalidad de esta plataforma es mostrarles a ustedes y enseñarles a trazar líneas de forma prolija entonces yo solamente agrego líneas o borro líneas cuando estoy en un seminario en vivo si no, no toco entonces como yo no actualizo hasta que no los vuelvo a ver necesito que ustedes lo hagan en su casa y vayan detectando estas líneas esta compra acá abajo era muy fácil porque es la misma línea con la misma inclinación que simplemente había que pegarla y descubrir el soporte acá la resistencia ya estaba dada era simplemente ver que el precio frenara en el lugar que yo quería que frenara ver que hizo una formación y operarla si es que me convence la formación que veo bien entonces eso es la recomendación de momento la pregunta del seminario del día de hoy es si habrá una oportunidad de compra por supuesto que pueden haber oportunidades de compra así como también pueden haber nuevas oportunidades de venta siempre hay oportunidades para hacer algo siempre el tema es saber qué es lo que estamos buscando cuál es nuestra perspectiva y si la opción de operación se amolda con lo que yo estoy queriendo o esperando bien por eso aquí siempre trazamos resistencias y soportes porque si queremos comprar esperamos a que el precio llegue a un soporte si queremos vender esperamos a que el precio llegue a una resistencia no es más que eso lo que hacemos acá entonces supongamos que yo quiero realmente comprar porque me estoy preguntando o estoy pensando en una compra entonces ¿dónde ves que voy a comprar? en un soporte bien entonces aquí el precio ya está llegando nuevamente al soporte verde que es este de acá prácticamente está encima del precio encima del punto el tema es que tengo que esperar a que me dé alguna señal acá no hace falta que me valide tanto la línea porque ya estaba muy validada aquí y fue hace muy poquito ¿sí? hace muy muy poquito entonces mínimamente debería haber algún patrón interesante que de momento es muy muy pequeñito eso ¿sí? no sirve tanto esperaríamos ver alguna otra formación más interesante ¿sí? hay una pequeña clímax ahí pero es muy 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 chiquitita me gustaría ver un patrón envolvente un patrón interno una estrella de la mañana con eso me quedaría más tranquila para ver y si veo eso al estar en un soporte puedo comprar desde el punto de vista exclusivamente técnico solamente estoy analizando lo técnico después tenemos que agregarle lo fundamental para ver si sería una entrada más arriesgada o menos arriesgada acá tengo una consulta de Andrés dice buenas noches cuando pongo una orden de compra o venta en esta plataforma cuando se quiera poner take profit o stop loss ¿se puede visualizar la cantidad que puedo ganar o perder dependiendo de la cantidad de lotes que se indique? sí, por supuesto lo podés ver simplemente pasando el mouse por encima de la línea de take profit o stop loss te lo muestro rápidamente yo voy a ahora obviamente el mercado capaz que no me no me dejé operar pero si yo por ejemplo comprara ah sí, sí pude bueno un momentito que las líneas las tengo sin color a ver les voy a poner ahí está bueno yo acabo de abrir una compra obviamente es una cuenta demo por eso la abro con tranquilidad y en el estándar Ampurs 500 por 0.5 de lote que obviamente por ser un índice es un poquito mucho lo que utilice pero depende siempre la cantidad de dólares que tengas en tu cuenta si tenés una cuenta muy grande quizá no hay problema pero si tenés una cuenta muy pequeñita tenés que verificar esto bien entonces yo arrastro el stop loss y supongamos que lo quiero poner acá paso el mouse por encima y me doy cuenta que perdería en el caso de que el precio toque el stop loss perdería 254 dólares en una cuenta que es de a ver 2700 o sea que estaría perdiendo casi el 10% de la cuenta y si yo pongo el take profit por acá supongamos en el caso de que el precio suba y toque mi take profit estaría ganando 527 dólares entonces de esa forma yo puedo saber cuánto ganaría o cuánto perdería de acuerdo a donde ubique el stop loss bien otra consulta tengo por acá de Alexandra pero entonces lo más seguro es que siga cayendo mañana por las noticias del IPC entonces sería mejor esperar a que caiga más abajo para poder comprar obviamente que por eso yo insistí recién remarque de que estaba hablando de un punto de vista específicamente técnico si ustedes quisieran comprar comprarían en un soporte de cualquiera de estos que hayamos dibujado esperando los patrones que ya hemos mencionado si lo hacen así sería exclusivamente una entrada técnica solo técnica ¿por qué? porque lo fundamental va para el otro lado como decís bien acá Alexandra la noticia de la inflación genera pánico en las bolsas entonces lo más esperado es que caiga y por eso es que ha caído y por eso es que al llegar a una resistencia los inversores han vendido porque el fundamento es bajista ¿sí? en todas acá es la única que habíamos dibujado y la teníamos ya identificada acá simplemente utilizando el mismo ángulo usando esta resistencia esta otra resistencia ya aparecía sola automáticamente también era fácil de vender esta es la única que no porque se queda bastante lejos de la línea verde entonces esta no ¿sí? pero los inversores justamente vendieron porque el fundamento va hacia abajo y lo más probable es que siga cayendo si ustedes quieren hacer sus entradas desde lo fundamental lo único que tienen que hacer es buscar a que el precio suba para que luego rebote hacia la baja y ustedes vender que fue específicamente lo que pasó acá esperar a que el precio suba y vender o cuando hizo acá este retroceso esperar a que suba lateraliza hace señal de venta y vendo y vendo acá lo mismo ¿sí? si ustedes quieren acompañar el fundamento busquen operaciones en corto pero si ustedes desean comprar porque el precio no quiere decir que porque el escenario sea bajista está condenado a caer de forma vertical los precios no caen de forma vertical los precios van cayendo rebotan al alza vuelven a caer vuelven a rebotar al alza vuelven a caer y así van y vienen entonces esos rebotes son rebotes técnicos y si ustedes los quieren aprovechar lo pueden hacer pero sabiendo que cualquier compra que ustedes hagan salvo que tengan un fundamento sólido son todas compras técnicas que también están bien pero simplemente tienen que saber eso acá tienen otra consulta si yo quiero colocar en los índices un lotaje del 0.05 es que no lo puedo hacer porque lo mínimo sería 0.10 esa es otra duda o hay instrumentos similares para colocarle un lotaje menor claro el tema es que tenés ciertas reglas en este caso la regla de esta plataforma en particular es que ciertos activos menos de cierto volumen no se puede y obviamente que cuando tenés cuentas pequeñas no podés exponerte a un lotaje alto porque si te sale mal la operación perderías una cantidad muy grande de tu cuenta lo que podés hacer si vos querés operar Wall Street podés buscar alguna acción que represente alguna acción que tenga mucha ponderación en el índice en cuestión esa es otra opción que tenés eso de las ponderaciones lo pueden ver en la misma página de investing.com entran al índice en cuestión y ven el listado de acciones que lo componen aquella que tenga la mayor cantidad de capital representado en ese índice es la que pueden operar pero siempre busquen acciones baratas si es que su cuenta es pequeña porque si buscan una acción de Amazon que vale 3.000 dólares estamos en la misma ¿sí? más o menos serían activos caros y si no bueno tendrán que buscar otra opción ya si no pueden y su cuenta es muy muy pequeña entonces tienen que operar Forex que es divisas cada uno moldará entonces su operación de acuerdo al capital eso es algo que hay que tener en consideración siempre no todos podemos operar todo bien aquí tienen el boletín de la fecha de hoy 10 de febrero bueno acá ya figura 11 porque yo estoy en Argentina ya tengo dos horas más que ustedes 10 de febrero del 2022 recuerden que acá siempre tienen la sección introducción con todas las noticias más relevantes del día obviamente aquí esto fue publicado a la mañana así que recién se estaba informando el tema del aumento de la tasa de inflación aquí estábamos ya esperando el dato a las 8.30 horario de Perú bien tempranito esperando el IPC acá tenemos el resumen del mercado de commodities de acciones y de divisas también y también tenemos análisis de diferentes activos financieros el día de hoy analizamos el oro el petróleo y la carne con respecto a los activos de commodities con respecto a las acciones analizamos Unilever Uber AstraZeneca Pfizer Coca-Cola y Pepsi con respecto a las divisas analizamos el día de hoy euro libra dólar contra el peso mexicano neozelandés contra el yen libra contra el australiano euro contra el dólar y dólar contra el dólar canadiense bien verán que son muchos activos todos tienen un gráfico con flechitas verdes en el caso de que se propongan compras o flechas rojas en el caso de que se propongan ventas y los mecanismos de señal de estos boletines son mecanismos por ruptura los que nosotros vemos aquí en vivo son mecanismos por rebote ¿por qué? porque estos de rebote son más prolijos y va dedicado a aquellas personas que tienen un conocimiento más profundo del mercado en cambio el boletín como va destinado a un público en general donde no sabemos cuál es el nivel de conocimiento que tienen les proveemos estas señales que son más sencillas para operar esto que estamos viendo ahora es un poquito más complicado pero como ustedes vienen asistiendo a estos seminarios desde hace mucho tiempo yo sé que tienen un nivel de conocimiento más profundo también pueden operar por rompimiento como aquí en los boletines también y por supuesto que les va a ir muy bien también es un sistema más fácil digamos más sencillito aquí entonces están las noticias que tienen una relación total con el activo en cuestión analizado y aquí están los precios específicos para operar o en compra o en venta según corresponda aquí más abajo tienen los servicios que provee New Capital como asesoría y educación financiera y algunos programas y cursos para que ustedes los lean y en el caso de que quieran estudiarlos los puedan hacer también aquí por ejemplo tenemos este para poder prepararnos y rendir el nivel 1 del examen CFA también el taller práctico de criptomonedas para que aprendan desde lo más básico todo lo que es el mundo blockchain y el mundo de cripto que es bastante interesante y es lo que se viene ahora análisis técnico gestor de mercados financieros valorización de empresas entre otros les digo cómo hacer para bajar descargarse en su computador esta plataforma MetaTrader 4 que insisto tenganla porque les va a ser útil y les va a enseñar a hacer un seguimiento por ustedes mismos de todas las líneas que vamos aquí trazando juntos y para que ustedes le hagan un análisis más en profundidad las actualicen siempre aquí en esta página newcapitalsecurities.com vamos a bajar al sector de suscripciones que está más aquí abajo acá y aquí van a ustedes completar este formulario que dice solicita tu cuenta demo completan los datos dan clic al botón enviar y les llega un mail para que ustedes instalen la MetaTrader 4 en su PC y después está este otro formulario para que se suscriban y reciban de forma gratuita en su email este boletín diario tanto el boletín como la plataforma son gratuitos y los pueden utilizar el tiempo que deseen así que están invitados a solicitar esos servicios gratuitos después aquí está la información de New Capital Group y las empresas que lo componen algunos otros cursos disponibles más que tienen aquí para leer y ver de qué se tratan y aquí están siempre las invitaciones a todos los seminarios que vamos teniendo este es el del día de hoy este fue el del día de ayer y ya la semana que viene tendremos el día martes después actualizarán aquí el tema así que el martes que viene a las 21.30 o lo que es lo mismo 9.30 pm tenemos un nuevo seminario pasan por esta página le dan clic al botón regístrate y ya quedan con su lugar para poder asistir ¿alguien tiene alguna otra pregunta? este es mi Instagram emilia-trader quizás se los muestro recién esto es mi YouTube emilia-trading donde aquí ya tendrán disponible las grabaciones de todos los seminarios que vamos teniendo también ¿sí? bien ah nos quedó aquel oro teníamos estábamos esperando un rebote acá y miren no llego al final no nos permitió por muy poquito no toco pero como les digo son cosas que a veces pasan no todas las líneas que estamos esperando van a funcionar si queremos que absolutamente todas las líneas que trazamos funcionen entonces nos vamos a enojar nos vamos a frustrar ¿sí? porque algunas funcionan muy prolijas y otras no otras ni siquiera las va a tocar pero tenemos que saber que a veces eso va a ocurrir y muchas veces ¿sí? si sabemos que es así y simplemente seguimos esperando entonces no va a haber ningún problema pero si nos frustramos porque no toca la línea donde nosotros queríamos entonces no nos va a ir bien ¿sí? bueno eso es todo entonces veo que no hay más dudas respondí al menos todas las que fui leyendo las respondí a todas acá veo hay una que no responde dice acá una de Andra si baja puede subir el valor de las commodities o metales preciosos supongo que hablas del dólar y si mientras el dólar se mantenga bajista les genera más capacidad de alza a los metales preciosos y las commodities en general bien me parece que esa era la única pregunta que me había quedado pendiente estoy chequeando y sí esa era la única bueno eso es todo entonces les agradezco a todos la asistencia los espero para que puedan participar en los seminarios de la semana siguiente martes y miércoles martes a la noche miércoles a la mañana que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima chau chau y chau